Yo soy un chico muy ambicioso, estrellito del cine nacional y en este lugar en el que estoy situado me ha costado gran esfuerzo mental tengo un gran talento como se puede ver y como se explotarlo me da para comer una gran promesa me han dicho que yo soy y mientras me la cumplen de cama en cama voy en el nuevo cine que es de puro aliento un portento soy genial yo soy canto bailo actúo sufro mucho y siento que proyecto todo mi interior cocteles y entrevistas los tengo por doquier pues con los periodistas me sé llevar muy bien en el próximo año seré revelación y mientras me la cumplen de cama en cama voy en el nuevo cine que es de puro aliento un portento soy genial yo soy canto bailo actúo sufro mucho y siento que proyecto todo mi interior cocteles y entrevistas los tengo por doquier pues con los periodistas me sé llevar muy bien en el próximo año seré revelación y mientras me la cumplen de cama en cama voy el estrellito del cine nacional se llama esta canción a a i a a a a Gracias.